¡Bienvenidos a otro videoblog de Bresillos de Luz! Hoy, con este bigote exótico, quiero responderte esta duda que tenía uno de mis atletas y dije, ¿por qué no manifestarla con toda mi comunidad? Seguramente, ustedes también tienen esta duda. Y es que sin lugar a dudas, hay una parte del cuerpo que todos, tanto caballeros como damas, quieren fortalecer y hacer que luzca prominente. Y es tus piernas y los glúteos. Y mi atleta me preguntaba, ¿cómo puedo ser para tener unas piernas de acero? Primero le dije a mi, entonces, aterriza, eres humano, no mames, ¿cómo que piernas de acero? Y yo le dije, pues ponte un puto mijarto de acero, entonces ya tendrás piernas de acero, puñetazo. Pero, aterriza, me dijo, no, déjate, mamá, lo que yo quiero es unas piernas menstruosas. Ah, bueno, eso es diferente. Ok, una vez aclarada, porque hay que menos decirlo, una vez aclarada las perras cosas, tenemos que saber y ver el cuerpo como un todo. Cometemos uno de los graves errores, es querer segmentar siempre tu cuerpo y no verlo como un todo. ¿A qué me refiero? Tú no vas caminando durante tu día, güey, y vas caminando nada más con una mano, o pensando nada más, o parpadeando la chingada, no. No, vas caminando como un todo. Tu cuerpo funge literalmente como todo, güey, caminando. ¿En serio? ¿Y lo estás caminando? Sí, güey. Vas en armonía con todo tu cuerpo como un todo, con las piernas, con tu torso, con tu pensamiento, con tu mente, con todo, güey. Partiendo desde esa premisa, es fundamental que exista una armonía. Grábate bien esta palabra que te voy a decir. Armonía. Para tener unas piernas de acero, literalmente, le decía yo a Mesleta, nunca vas a tener unas piernas de acero hasta que no decías tenerlas, y sobre todo, entrenes por tenerlas. Pero permíteme ser específico en que la mayoría de personas que van a los gimnasios, güey, tienen un miedo con la sentadilla, güey, un miedo con el peso muerto. Son tan culos a la hora de entrenar pierna, güey, que entrenan tan debajo de su potencial como te podrías imaginar. Pero impresionante, una persona cargando 40 kilos en sentadilla, cuando su verdadero potencial radica por encima de los 150 kilos, 200 kilos. Y es sorprendente cómo todos argumentan este tipo de barreras o este tipo de excusas donde dicen, es que no me quiero lesionar la rodilla, güey. O es que no debo de hacer hasta abajo mi sentadilla profunda porque mi espalda. O es que siempre un puto es que, güey. Son pocas las personas que te dicen, a ver, yo me parto en la madre, así como me parto en la madre con mis pectorales, con mi pucha espalda, quiero tener unas piernas espectaculares, güey. Y entonces, las personas entrenan tan debajo de su potencial que justamente ahí se pierden del verdadero progreso. Siempre he dicho una cosa y esto es muy importante. Y te invito a que te lo grabe, güey. La intensidad de tu entrenamiento no es negociable, güey. Puede ser negociable el tipo de ejercicio que ejecute, güey. Puede ser negociable que tú no quieras hacer sentadilla. Adelante, güey, no la hagas. Tienes otros ejercicios, güey, como prensa, como peso muerto, como extensiones, vulgar en split squat. No quieres hacer peso muerto por... Te vas a inventar algún tema de tu espalda. Está bien, güey. No lo hagas. Puedes hacer buenos días, hiperextensiones. Puedes hacer cualquier tipo parafumoral, güey. Cualquier tipo de ejercicio. Siempre existen sustitutos que se puedan adecuar a ti. Y todo eso es negociable. Es negociable el número de repeticiones en listo Mejor Te Sientas. Es negociable el número de series para ver cuál debe ser el volumen total de carga durante tu semana. Pero lo que no es negociable es la intensidad de tus entrenamientos. Y si hay una variable que el 95, 97% de personas en el mundo tienen olvidada cuando van al gimnasio, es la intensidad. ¿Y a qué te refieres con intensidad? Y es que lo he dicho mil veces, güey. Que si yo el día de hoy te ofrezco un millón de dólares para que hagas una repetición más en la serie que estés haciendo, sea imposible que la puedas hacer. Tú me dices, es que ya acabé mis ocho repeticiones. Y te digo, si te doy un millón de dólares, ¿puedes hacer la novena? Cagadísimo de risa la hiciera, güey. ¿Qué lo inspiró? ¿El tilero? Y esas son las personas que entrenan muy por debajo de su verdadero potencial. Y eso te dice que su intensidad es muy baja, güey. Pero hay un punto donde tu intensidad es tan alta, güey. Y entrenas con tanta perpación, con tanta energía, con tanta fuerza, con un nivel superlativo de intensidad. Que si te ofrezco un millón de dólares, güey, para que hagas una repetición más, no podrías, güey. Porque humanamente te es imposible. ¿Me acuerdas? Ya se explico. Sí tienes que pensar cada que entrenes, cada que busques la intensidad. Si hoy me ofrecen un millón de dólares, ¿podría hacer otra repetición? Si tu respuesta es sí, está tu nivel de intensidad mucho más bajo de tu verdadero potencial. Si tu respuesta literalmente es no, güey, no. Entonces estás en un buen nivel de intensidad. Pero no te engañes, güey. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, que personas que están haciendo, por ejemplo, 8 repeticiones. Y lo voy a poner aquí. Están haciendo su repetición 8, güey. Y tú ves que 5, 6. Así, güey, a este nivel. 7, 8, termina. Uf, ya, güey, terminé bien rápido. No, quietas. Las 6, 7 y 8 deberías estar así, güey. Así, así, así que el serrónito está cargándole chingada, güey. 7, güey. Y cuando crees que ya no puedes más, siempre existe, siempre existe fuerza, güey. Y te dice, una vez, una vez. Vamos, 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 imagínate que está agresando. Vamos, pinche perro. Puede ser que te quedes, güey. Puede ser. Pero tu nivel de intensidad es superlativo. ¿Sabes cuál es la única forma que tiene tus músculos? De defenderse. Frente a ese nivel de intensidad, el perro crecimiento. Así es como se progresa. Así es como se crece. Y no acabando tus pinches repeticiones como si fueras a hacer una vuelta al parque. Si me ven corriendo aquí por las Américas, me avientan un pitote. Digo, no un pitote, sino un pito. Espero haber sido claro con este pinche ejemplo que te di. Y que sepas que este nivel de intensidad aplica... Hasta me cansé, cabrón. Aplícanos solo en piernas, en pectorales, en brazos, en frente, en cara, güey, en pestaña, en ingle, en todo lo que quieras hacer, güey. Es importantísimo que la intensidad sepas que no es negociable con nada ni con nadie. Así como tus sueños, que no son negociables con nadie. Espero que hayas disfrutado este video, bebé. Ya lo sabes que si quieres formar parte de mi equipo de mentoría personalizada y quieres llevar tu cuerpo a un gran nivel, te invito a que me envíes un correo a info.carpostcampeones.com O bien, que visites mi página web www.cuerpostcampeones.com Que datos de tu correo para llevar tu cuerpo al nivel de tus perros sueños. Y también en la descripción de este video, te estoy dejando un enlace de WhatsApp donde das clic. Y ahí te podemos dar toda la información de mi historia personalizada. Tienes mi libro Star Dietas para Pendejos. Y lo tienes en mi libro digital, lleno de audio libre. Y además, mis suplementos los tienes disponibles para todo México y todo Estados Unidos. Un tránsito, güey. Te amo, pero nos vemos en un próximo video. ¡Bum! Tú, eres el montón, eres un campeón, ¡bum! Y casa, recuerda cambiar ese like, ¡buy, bebe!